Jornada electoral con participación histórica, que también fue observada de cerca por los actores del mundo económico. El mercado ya había hablado el viernes, con una subida de la bolsa y una caída del dólar. Sin embargo, el triunfo del rechazo, con una votación más holgada que lo proyectado, intensificó los movimientos. Los chilenos optaron por un camino de moderación, y eso el mercado lo lee como que van a ver reformas. Son reformas que van a mantener quizás en su esencia el libre mercado, quizás con más intensidad los beneficios sociales, pero que en el fondo no es un cambio radical. La economía y la política van de la mano. Por eso es que apenas conocido el resultado del plebiscito, el dólar abrió la semana con una caída de casi 40 pesos, que después se fue matizando para cerrar la jornada casi sin movimientos. Tras la fuerte subida del viernes, la bolsa de Santiago comenzó la jornada con una alza histórica, que con el transcurso del día se fue amortiguando. El IPSA, de todas formas, subió un 2%. Hay incertidumbre que se sostiene, pero creo que los bordes se acotan. Y los bordes se acotan porque el mundo político tiene que recoger este llamado muy contundente de la sociedad civil, en el sentido de que se quieren cambios, pero en un contexto más moderado. Puede haber un efecto positivo interno con respecto a actividad económica e inversión, en la medida que esa incertidumbre sigue siendo enorme, pero más acotada. Y aquellas incertidumbres son las que busca atenuar el ministro de Hacienda. Mario Marcel encabezó importantes reuniones tras el resultado del plebiscito. El gran empresariado, la CUT y las pymes llegaron hasta Teatino 120 para plantear su visión sobre lo que sigue en la Agenda de Reformas de la Moneda. Tenemos una agenda, la cual hemos iniciado con el gobierno a través de la negociación del ingreso mínimo, agenda que va a continuar, va a seguir. Así que, efectivamente, hoy hemos visto cómo vamos a seguir avanzando en esa agenda, posplebiscito. Así que seguimos trabajando, este proceso no se detiene. ¿Ahora significa que el gobierno tiene que moderar algunas de sus reformas? Bueno, sin duda, la ciudadanía es muy clara. Le está diciendo que quiere tener paz, que quiere tener orden, que quiere tener disciplina. Yo creo que es muy importante el cambio en la forma de hablar, en la forma de expresarnos, en la forma de reencontrarnos. Pero ¿cambia el resultado del plebiscito a la agenda del gobierno respecto a las reformas de pensiones y tributaria? Tenemos la responsabilidad de gobernar y tenemos la responsabilidad de llevar adelante reformas que el país valora y que están en el programa de gobierno. Discusión sobre el futuro proceso constituyente y las reformas, que se cruza con una semana cargada de cifras financieras, donde conoceremos la inflación de agosto y las nuevas proyecciones de crecimiento para el próximo año del Banco Central.